Hola, una vez más, Joe Lance and Jerry, The Joe and Jerry Show. Están poniendo el eyeliner porque hoy el concepto va a ser de Sea Creatures. Las modelos van a estar flotando en el agua, que es algo muy divertido la sesión de fotos. Y obviamente yo estoy haciendo mi propia versión de lo que viene siendo Extravaganza Sea Creatures, que traigo las uñas azules, guantes plateados, traigo un saco gigante lleno de plumas para que me dé un efecto de que soy algo del mar, que espero que les guste.